3, 2, 1, 2, 3 A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo en los barrios rosarse No pido las flechadas Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Eso da pa' todo, eso no se rompe Eso da pa' todo, eso no se rompe Eso da pa' todo Eso da pa' todo bien ¡Desciéndome! ¿Qué es eso? Julia Fernández Por favor